Ya estamos aquí Quisiera contarte lo que guardo aquí dentro No sé cómo empezar, lo siento, pero pienso todo el día en ti Que se pasan las horas, los minutos, los segundos Y aunque te parezca absurdo, en mi mente siempre estás Eres una obsesión, que me ha quitado la razón Que se ha adueñado sin control, de todo mi ser Quisiera despertar en ti, las bellas cosas que me haces sentir Quiero que sepas que no puedo más, con ese amor que me haces suspirar No son palabras que yo utilizo, porque si veo solo el paraíso Estás grabado en mi vida, enamorada estoy más cada día ¡Eres una obsesión! Que me ha quitado la razón, que se ha adueñado sin control De todo mi ser Quisiera despertar en ti, las bellas cosas que me haces sentir Quiero que sepas que no puedo más, con ese amor que me haces suspirar No son palabras que yo utilizo, porque en ti veo solo el paraíso Estás grabado en mi mente, en mi vida, enamorada estoy más cada día Quisiera despertar en ti, las bellas cosas que me haces sentir Y despertar en tu cuerpo, es lo único que yo quiero Quisiera despertar en ti, las bellas cosas que me haces sentir Y no creer que es un juego, para ti lo que yo siento Quisiera despertar en ti, las bellas cosas que me haces sentir A mí no me importaría, por ti yo daría la vida ¡Te amo! A mí no me importaría, por ti yo daría la vida